Hola Changuita ¿Estás bien? No, muy mal ¿Qué pasó? Tuve un accidente el miércoles Bueno, es lunes ¿Y? Seguro que mañana será mejor No creo porque tengo mucha plata mejor, peor para mí No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo, no soy tú Pero estoy aquí para ti, para lo que necesites Si necesitas hablar o alguien que te escuche Hay algo que puedo hacer por ti Préstame un billetillo porque no tengo, no tengo plata ¿Puedo darte un abrazo? Se enoja la changuita Se enoja la changa Gracias De nada